vaya vaya entonces reading vamos a ver cómo le va a hacer a sí por ejemplo orden de aquel cómo va a empezar de este no se puede llenarlo y como que vas a abonar una milpa nunca abonado una milpa no nunca es que no lo llevamos y regala como que está regando una milpa muy lejos topado pero no se lo va a gastar en todo el palo ese nombre dice ese tarro que yo te di de abono era para varios palos de los empates todo el palito en el tronco en vijadito como así de traigan la puesta la antena pues a la muestra y está está este día que no van a bañar así a que les abundan porque la pobreza es grande así le van a hacer ver que las abundes vaya rin para el otro para ella para el otro palo de almendras en la ingresa te va para el almendro te dije si no le gusta los empapos niño y eso sí le gusta el tronquito mira la otra y no ingresa vaya yo no miro que les haya hecho el como llama el el tronco que quede envijadito el tronco el tronco el tronco el tronco ajá vaya vaya ahora va a la ingres tener rimbo no bueno no mejor voy a andar el guacal a la ingres para que los abundes y no aparte del tiempo eso bebe bañadito bebe la ingresa ave me bañadito rin como nunca abonado y que no sabe más no así está bueno ahora los palitos estos vaya muchas gracias gracias por los consejos que nos dan mi gente bella hágale eso y yo saben que vamos a hacer otra cosa más 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 cuando ya podemos otro día vamos a pintar los árboles de blanco el tronco que te parece rin y buena idea ajá verdad bien bonito se ve lástima que esto estos palos de naranja de limón no han engordado el tronco pero yo eso quiero hacerle a hacerle y como estos palitos de almendras ya les cabe esa pintura blanca vaya el otro ya les cabe la pintura blanca miren pero vamos a ver si se lo hacemos allá está vino miren inspeccionando ya está mire el cosito de los mero bonito porque es de los muy bonitos coscos y ahí andaban barbe a ver qué pesquisa bomba a la gente que va por allá miren el el gatito ya sabe mire 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 ahí anda y también donde quieras de verme feliz contento el otro no ese no ese no aquí vámonos y otro día las vamos a lo vamos a cómo se llama a a abonar a abonar gente porque no los hemos abonado ni una vez y así dan estos bichos se van a pelar toda la mano y después van a andar legilloso sí el tronco no más sobre el tronco que le caiga la plastita y con el guacal ribbing que el tronco ahí está fácil ahí así ve ahí así ya vaya guacal tronco y ahí tiene un palo malo ve este ve tenemos que volarse lo sé que va bien al bien chirrionudo es no no tiene que salir ahí decirle a bambán que te ayude bambán porque no le quieres ayudar arriba en bambán no dice bambán me arranca la patilla dice bien bonito mis perros feos miren miren bien bonitos son bambán son bien bonitos verdad bien bonito soy yo mamá tuina bien bonito soy si bien precioso saliste bien precioso el mango si el que consideres que es mango ribbing yo le digo el mango este me quedan no está seguro ay no pasémoslo para adentro ay vale aquí vámoslo para este otro almendro ahí está si no ya ya vieron ya vieron el otro como se llama el otro ya viste la loroquera que tenemos tiene el oroco todo esto así en orden echemosle un puñito pero 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 hay que moverlo porque esto ya 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 no así lo vamos a dejar lo único que ya movido movido y así hay que echarle ya en el modelo ribbing con tu guacal porque se pega ve miren miren el gato haciéndome travesura mira vaya vaya entonces éste ya ingresé lejos con el guacal mejor aquí pasáselo así hay así 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 tirarle los puñitos hay así esto ahí está ahí está la ingresista ave ribbing también sabe pero pero ribbing hay que dar el palito de anona por favor ese 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 así es que miren si no lo estamos haciendo bien por favor nos dicen nos aconsejan como es porque nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos ojalá no lo vayan a secar porque es pura lejilla ya de acuerdo me haga la secación no 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 ojalá que no todos los palitos que bien seco dios guarde entonces andamos aquí en la secación la seca hoy en la en la en la remediación para los son popos ahí está mira el mister restriegue en los jardines a saber vaya entonces mire mi gente chula preciosa andamos aquí haciendo lo mejor que podemos para que los señores son popos no vuelvan más pero sólo estamos esperando por ejemplo que estos estos estas plantas de estos plantecitas que están aquí aquí ingresen un poquito más para echarles la pintura blanca como ustedes dicen se miran tan elegante los árboles bien bonitos se miran así es que con este videíto nosotros nos vamos a ir traigan para casa hipoteca el guacal echémosle agua ingrid trae trae echémosle agua para que quede bien lavado el guacal y le vamos a echar a alguien metelo de tener guacalito riven de tenerlo de nalga guacal de nalga así eso de nalga riven aprende ahora de boca ahí está vaya vaya ahora enjuaguemos la cuchara de boca de nalga de atrás aprendiendo la locura mía ingrid no allá a los palos así le vamos a rociar no lo vamos a llevar porque se no estaba aquí a esos hay así a ese palito así le vamos a rociar eso ahí está al coco porque al coco no no pero cenizón al coco no se lo llevan los un popo eso ay no nunca ya sabía que los cuacales tienen nalgas ahora sí es terrible de abajo de abajo entiendo no como tenía que decir yo de abajo arriba a un lado yo tenía que decirte el que no como entendemos que pedí como ir a otra agua caladita para limpiar el volado vaya no sé qué es lo que ha pasado aquí pero yo esto lo miro a pachado a las gallinas de seguro han estado aquí vea a vaya eso es verdad a ver qué andan haciendo de estar probando la ceniza está ingrid como que estamos al pique estamos viendo la nalga ingrid la nalga ingrid sí pero no ahorita no vaya entonces ahí sí terminamos con esto lo vamos a llevar para allá la batería viva si te vas a ir choco la bate ingrid voy a ingrid ya te voy a hacer una pregunta ya que yo dije aquí la nalga voy a ingrid este sentís que yo hablo algo raro o sentí que hablo normal decir la verdad decís sin miedo al éxito decir la verdad crees que hablo raro que hablo normal no decir la verdad por improte ahí creen bosque yo soy tu mamá que crees que yo hablo raro algo hablo normal sí pero eso es más normal pero cuando en el guacal siento que me pasé de la raya porque cuando los guacales han tenido nalga pero bueno es que hay veces que me chivo lo toda pero lo bueno es que pero vos de verdad ingrid no ha sentido una palabra que nunca la ha oído y que no te cuesta entender y qué dirá estas señoras de decir en tu mente y ajá aunque seamos a lo mismo que ese pero se lo dice de otra forma avall avall pero ríos 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 que aquí ha vivido toda la vida conmigo bueno obvio que tiene que vivir que toda la vida conmigo ríos desde que vos tenés memoria sentís que desde entonces hablo raro yo pero lo entendemos te rebuscan bueno a ver a pena pero si algo lo entiendo no y si no y si no entendés qué tal qué tal te va ajajaja vaya pues entonces vámonos llevamos los guacales entonces mi gente chile con este vejito lo vamos a ir despidiendo de la mamá rara de Riving ajajaja vaya pero yo ya tengo miren mi montón de vecinos que tengo y vecinas amistades y amistades y todos todos agarran la onda como yo hablo todos me entienden es lo bonito vaya los despedimos desde aquí del mágico lugar donde vive la dinablog 53 ojalá que me quede bien eso de los árboles oiga salud a ver que bien nada horquitos que he dicho vaya Luz la fila la fila la fila